Gracias. Perdón, cuidado. Yo siempre digo que cuidado, que la prevención de riesgos laborales, que ya el día de mi toma de posesión casi un cámara se me cae allí justo delante y me da cosa. Bueno, nada, muy buenos días. Muchísimas gracias a ATA por haberme invitado a la inauguración de este curso, que habla del emprendimiento, pero del emprendimiento del presente y del emprendimiento del futuro. De las nuevas tecnologías, de cómo aplicar las nuevas tecnologías también al mundo de los autónomos, de los hombres y mujeres que deciden en un momento determinado iniciar un proyecto empresarial y que a veces, sobre todo al inicio, se suelen encontrar un poco solos. Por suerte hay organizaciones y hay, bueno, las administraciones públicas también estamos obligadas a apoyarles tanto en esos primeros pasos como hacer un seguimiento para que esos planes de negocio lleguen a buen puerto y consigan sus objetivos. Estamos hablando ya en este país de más de 3.200.000 personas que están afiliadas, dadas de alta, en el régimen especial de trabajadores autónomos, pero que están generando además empleo, en torno a 880.000 trabajadores y trabajadoras que dependen de esos 3.200.000 autónomos. Están, por lo tanto, por encima de los 4.000.000 personas que o son autónomos o trabajan en ese entorno con contratos por cuenta ajena. Queda mucho camino por recorrer. Tenemos grandes retos de presente y de futuro. En estos momentos hay una subcomisión que está estudiando el régimen especial de trabajadores autónomos. En el Congreso de los Diputados todavía quedan pendientes algunas comparecencias, pero para el Gobierno de Pedro Sánchez, para el Gobierno socialista, es fundamental que cuanto antes concluyan estos trabajos de la subcomisión, porque aunque nosotros tenemos claro que hay que actuar en una serie de temas, creemos que esas conclusiones de la subcomisión en el Congreso nos van a servir a todos nosotros como hoja de ruta para los siguientes pasos que tenemos que dar. Desde luego, desde el Gobierno, hay un asunto que tenemos muy claro y es que es absolutamente intolerable el abuso que se está haciendo por parte de algunas empresas de la figura del autónomo. Están utilizando a personas que necesitan un empleo y que quieren salir de situación de desempleo, ofreciéndoles, en vez de un trabajo por cuenta ajena, que es lo que deberían ofrecerles, porque cumplen todos los requisitos para ser trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena, les están ofreciendo darse de alta como autónomos, que coticen como autónomos, incluso que ellos mismos adquieran los medios que necesitan para hacer ese trabajo, que utilicen su coche, que se compren una moto, que se compren una bicicleta y les someten a condiciones laborales absolutamente abusivas. El presidente ya lo anunció el otro día, vamos a trabajar en un plan contra la explotación laboral y dentro de ese plan contra la explotación laboral se va a intensificar la acción de la inspección de trabajo de nuestro país para luchar contra la figura de los falsos autónomos. No se puede utilizar la legislación laboral, o perdón, no se debe, porque parece ser que se puede, pero no se debe utilizar la legislación laboral de manera abusiva cuando implica peores condiciones laborales para las personas que están en esa situación. Así que la inspección tiene en marcha, pues recientemente se han levantado actas de infracción contra alguna empresa de estas denominadas tecnológicas. Prefiero no dar datos, próximamente daremos datos actualizados al respecto, pero vamos a seguir en esa línea. Y luego, por otro lado, pues hay que ir poco a poco transitando en la senda de la equiparación de derechos y de deberes de los autónomos en relación con el régimen general de la seguridad social. Yo sé que queda mucho por hacer, pero tenemos que trabajar en la línea de equiparación de derechos y también en adoptar medidas para que aquellos autónomos que están en una situación muy mala, cuyos ingresos no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional, pues no tengan que pagar la cuota mínima, que es que son en torno a 300 euros al mes. Algunos no tienen rendimientos, no tienen ingresos suficientes ni siquiera para pagar la cuota. Hay un porcentaje. Pero también es verdad que hay autónomos, porque hay una variedad en el régimen especial de trabajadores autónomos, pues hay desde los socios de grandes empresas hasta el pequeño autónomo que tiene una tienda o un bar en el pueblo más recóndito del país. Es muy variada, el encuadramiento es muy variado. Hay mucha pluralidad de personas que están en el régimen especial de trabajadores autónomos. Como digo, hay otro porcentaje, hay un porcentaje importante de autónomos que no cotizan por las bases de cotización que deberían cotizar. Es decir, cotizan por debajo. Unos están sobre cotizando y otros infra cotizando. Así que lo suyo sería que hubiese un acuerdo en virtud del cual, al igual que los trabajadores por cuenta ajena pagan en función de una serie de tramos de cotización en función de sus salarios reales, también los autónomos pudiesen cotizar en función de sus ingresos reales. Evidentemente, estableciendo, a lo mejor no habría que cotizar mes a mes, por trimestres, pudiendo hacer regularizaciones o actualizaciones al año, porque un autónomo, una de las características es que no tiene unos ingresos exactamente iguales un mes al mes anterior o al mes siguiente. Luego hay que dar un repaso también importante a la prestación de desempleo, la denominada prestación por cese de actividad. En estos momentos se está recaudando más por esa prestación, es decir, por cotizaciones se está recaudando más de lo que se reparte en prestaciones, porque los requisitos son muy complejos y muy difíciles de cumplir. Pues también hay que dar un repaso. También a la incorporación de las mujeres al mundo autónomo, porque solamente el 35% aproximadamente de esos 3.200.000 que he comentado antes son mujeres. Pues intensificar todas las políticas de conciliación, de la vida laboral, familiar y personal, también para los trabajadores y trabajadoras que se dedican al emprendimiento. En definitiva, bueno, pues son muchos los retos que tenemos por delante y, bueno, pues de todo esto se va a hablar en este curso, en esta inauguración. Y yo como consejera, perdón, tengo todavía tendencia a decir consejera, me sale sistemáticamente. Me retrotraigo al tiempo que lo fui en Castilla-La Mancha. Como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España, quiero decir que los autónomos, mujeres y hombres de este país me tienen a su disposición. Vamos a trabajar codo con codo. Está pendiente también ese Consejo del Trabajo Autónomo, que seguro que me lo van a recordar esta mañana. Creo que hay que establecer ámbitos de participación, de diálogo. Este gobierno va a tener el diálogo social, la participación, el trabajo en equipo como una de sus señas de identidad. Así que, en nombre del presidente, Pedro Sánchez, y en el mío propio, una mano tendida para trabajar en esa senda. Un poco de actualidad, señor Valerio. ¿Nos puede confirmar la candidatura del director de Radio 3 de Tomás Fernando Flores para, pactado supuestamente, PSOE-Podemos para la presidencia de Radio 3 en Española? ¿Nos lo confirma? Pues no puedo confirmar absolutamente nada al respecto, porque yo no tengo ni idea de cómo se está gestionando este asunto. No forma parte de mis competencias. Y si una de las cosas creo que tengo como seña de identidad es no meterme en camisación cebara y procurar no hablar de lo que no sé. Sí, ministra. Mañana salen los datos del… ¿Puedo proponer usted, entonces, si no, no se diga mal, que no coticen los autónomos que tengan menos ingresos? Yo no he dicho… Perdón, perdón, Miguel. No he dicho en absoluto que vaya a proponer que no coticen. Creo que la cotización se tiene que modular a los ingresos estableciendo unos tramos, que habrá que ver cuál es, cómo y de qué manera. No digo que no coticen, pero que lo que no es razonable es que un autónomo, por ejemplo, que tiene unos ingresos un mes de 150 euros tenga que pagar esa cuota de 300, bueno, y un poquito más en caso de que cotice por cese de actividad y algo que estaría bien que todo el mundo cotizase, que es para el tema de las contingencias profesionales. Quiero decir que hay que trabajar en la línea de adecuar esas cotizaciones. Luego, además, es importante también trabajar para que los autónomos coticen lo que deben cotizar, porque, al final, si no se cotiza lo que se debe cotizar, está ocurriendo que las prestaciones de autónomos, por ejemplo, la jubilación de autónomos, la pensión media en la jubilación de autónomos es muchísimo más baja que la jubilación media de los trabajadores del régimen general o trabajadoras. Pero una diferencia muy importante, como entre, si no recuerdo mal, una media en torno a 650 euros para autónomo y 1.100 y pico euros al mes en los trabajadores media de jubilación, ¿vale?, trabajadores y trabajadoras del régimen general. Por lo tanto, hay que trabajar para que se cotice lo que se debe cotizar y luego se tengan prestaciones adecuadas, suficientes y más elevadas de lo que en estos momentos están teniendo los trabajadores y trabajadores autónomos cuando llegan a la edad de jubilación o cuando se ven abocados a cobrar una pensión de cualquier tipo. Ministra, mañana salen los datos del paro. ¿Qué previsión tiene? Pues voy a esperar, voy a ser prudente, voy a esperar a que salgan los datos del paro. Yo presumo que va a ser. Estamos en una época buena, estamos en verano. El tema de la estacionalidad, yo no soy de los que le gusta sacar pecho y decir vamos estupendamente. Me consta que el verano es buen momento, el inicio de las rebajas. Lo que sí que me gustaría es que espero que esa bajada del paro que se produzca mañana se consolide y que consigamos ir bajando la tasa de desempleo y que muchos contratos que son temporales se conviertan en contratos indefinidos. O sea, hay que trabajar en esa senda porque tenemos una tasa de temporalidad muy elevada. Bienvenidos los contratos temporales, pero el objetivo de este Gobierno es intensificar la contratación indefinida con condiciones, por suerte esta semana se va a materializar algo muy importante, que es un acuerdo salarial, de incremento salarial entre las organizaciones sindicales más representativas, UGT y Comisiones Obreras y las organizaciones empresariales más representativas, COES-PYME. Creo que eso es una buena noticia para este país. Esas subidas salariales del 2% o incluso del 3% en su puesto de que se cumplan ciertos requisitos, el mirar al horizonte del año 2020 en la posibilidad de, por convenio colectivo, un salario mínimo de 1.000 euros al mes. En definitiva, creo que esa es la senda. Mejores condiciones laborales, menor temporalidad y, en definitiva, apostar, porque en una economía del siglo XXI, que en estos momentos, por suerte, en este país está creciendo, pues además de crecer las rentas empresariales, crezcan también las rentas salariales, por justicia social, por solidaridad y también por intereses económicos, porque si los trabajadores y trabajadoras tienen más margen económico, también van a consumir más y van a dinamizar más, en general, la economía del país. ¿Sabe cómo se va a publicar en el BOE los permisos de parte de ideas igualitarios y la subida de las pensiones mínimas, creo que era? ¿Cuándo se va a publicar en el BOE? Pues no lo sé, ¿cuándo se va a publicar en el BOE? Es que me parece que eso, no, pero es que me parece que lo que se aprobó el otro día, si no recuerdo mal, fue la toma en consideración. Ahora está pendiente todo un debate parlamentario. ¿Cuándo va a convocar a los sindicatos a la patrona de la mesa del diálogo social? Pues tenemos los sindicatos, ya tuvimos una reunión justo la semana siguiente a tomar posesión de los cargos, tanto el presidente como los ministros. Tuvimos una reunión en Moncloa con UGT, Comisiones Obreras, COEC PYME, y una vez que firmen este acuerdo salarial, ellos nos van a plantear un acuerdo tripartito sobre una serie de temas, posiblemente tras la firma del acuerdo esta semana vayan a Moncloa a una reunión con el presidente para plantearle el acuerdo tripartito y ahí casi seguro que ya se determinará alguna fecha para la convocatoria expresa y formal de la mesa de diálogo social. Desde luego es objetivo del gobierno en general, con su presidente a la cabeza y desde esta ministra, el poner como pilares fundamentales para conseguir acuerdos tanto en materia social como en materia de pensiones, el diálogo social y revitalizar el pacto de Toledo. ¿La ministra tiene intención de mejorar la prestación del cese por las actividades de los autónomos? ¿Quiere decir que lo va a proponer usted a su constitución de autónomos? Yo creo que ya está puesto, vamos a ver, está puesto encima de la mesa. Tal y como está regulado el cese de actividad es muy complejo, yo creo que las mutuas que están haciendo la gestión lo están haciendo correctamente, pero lo cierto y verdad es que si todos los años se recaudan ciento y pico mil millones de euros por estas cotizaciones, al final el reparto son 20, 30, 40, es decir, hay un desequilibrio y es porque los requisitos son complejos. Pues yo lo que estoy por la labor es de posentarme con las organizaciones representantes de los autónomos a ver también qué conclusiones salen de la subcomisión, pero creo que este es uno de los temas que tenemos que replantearnos. Muchas gracias.